En este momento vamos a reaccionar a lo nuevo del Alfa y Braulio Fogón. Se titula Torón Tontón, en vivo a través de la casa, el Peluche Radio. Escuchemos eso. Arranca de una vez, de una vez arranca el tema prendido arriba de una. Me gusta mucho el concepto, se está grabando un video de estudio al revés, donde las tomas parecen, parecen que todo está de cabeza, pero realmente lo que se hace es que se prepara un set, lo que vendría siendo el suelo se pone en el techo y las mesas y las sillas se ponen en el techo y se graba como que todo está de cabeza. También se utiliza el elemento de voltear la cámara. Muy buen video. Vamos a analizar de qué se trata. El tema se titula Torón Tontón. Mujeres bellas, como siempre, conozco a esta chica. Saludos para la bella Jindi. Creo que tenía mucho tiempo que no la veía en un video, realmente. Una mujer hermosa. Dios, está fuerte esto, señores. Cuidado, cuidado. Ok, ok, 016. Ahí vemos el Alfa con su prenda. La cadena de 600 mil dólares que se mandó a hacer para el concierto del Madison. Vamos a ver qué va a pasar aquí. Esto está muy fuerte. Los sets están iluminados en un solo tono. Me gusta mucho ese elemento también. Cuidado, cuidado. Se siente el key, se siente el key. Estudio Fondo Blanco. Pero bellas, bellas, ¿eh? Si no es fogón, es contrario. Viene por ahí, viene por ahí. Atención, ¿eh? Me parece que el tema lo va a abrir el Alfa. Vamos a ver. No. ¿El qué? ¿Qué pasó? Se fue fogón adelante. Dámemele, dámemele atrás. 030, 030, 4K. Vamos a prestarle atención a este intro. Vamos a prestarle atención a este intro. Dice, oye bien. Atención, Santo Domingo. Viene. Vamos, dale. Dale, primo, dale. Llama para la 30 para que saquen los metales. ¿Cuál es la 30? La 30 de Villa Agrícola. Zona calentona, zona fogón. Dale para la 30 para que saquen los metales. Para que saquen la pistola, ¿eh? En el callejón maté un culo en dos guacales. En los coletes con problemas, estos guacales. En el callejón maté un cuerpo en dos guacales. ¿A qué se refiere? En el callejón maté un cuerpo en dos guacales. Dos guacales de cerveza. Usted agarra dos guacales y lo acueta y la sube ahí y la pone en posición fetal. Y chan, 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 chan. Ay, primo, dale. Dale, primo, dale. Llama para la 30 para que saquen los metales. Me gusta, me gusta muchísimo ese intro. Dale, dale. Dale, primo, dale. Llama para la 30 para que saquen los metales. Diablo. El loco le dio con problemas estomacales. El loco le dio con problemas estomacales. ¿Qué significa eso? Al loco le dio diarrea cuando escuchó esto. Cuidado. Espérate, 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 espérate. Ahí viene el animal. 046. Dámelo un chin para atrás. Va a entrar el animal, el criminal de Best. Vamos a ver por dónde le va a dar el hombre. Cuidado. Préstenle atención a esta parte. Dice, ok, ataca. Hay dos problemas estomacales. Son llaman en efectivo y la blanca en la cartera. Aquí janguamos con modelo y tu crackera. Dos millones en efectivo y la blanca en la cartera. ¿A qué se refiere? Yo salgo para la calle con dos millones en efectivo y la blanca en la cartera. Aquí janguamos con modelo y tu janguea con crackera. Eso es una tiradera directa para el guá. Eso no es de que que diga que María estaba lavando. Aquí janguamos con modelo y tu janguea con crackera. Con el cubo es cemento, compañero. Con el cubo lleno de mezcla. Con janguea con crackera. ¿Eh? Mujeres ranitas. ¿Qué está pasando? Saca el 115 que anoche lo clavamos en la escalera. Y las dos pistolas están en la nevera. Saca el 115 que anoche lo clavamos en la escalera. ¿A qué se refiere? Saca el 115. Saca el motor. Que anoche lo escondimos atrás de la escalera. ¿Eh? Y las dos pistolas que las guardamos en la nevera. 055. Pa' que tú veas qué es lo que... ¿A qué se refiere con eso? Que vamos pa' la calle en alta. ¿Eh? Problema en lo que viene. Viene ahí. Atención. Atención. Dice. Check it out. Llama a la menor de Villajuana con el culo tepe-tepe. Clítoris. Pezones con areta. Llama a la menor de Villajuana con el culo tepe-tepe. La menor de Villajuana que tiene la chapota. Con piercing en los pezones y piercing en el clítoris. Demonios, güey. Diablo. Necesitaba volver a escuchar el alfa. Alterado con los juguetes. Ella lo quiere pa' ella sola. No le gusta que lo emprete. ¿A qué se refiere? ¿Eh? A la espada de Grécor. Ella lo quiere pa' ella sola. No le gusta que lo emprete. O sea que si se le va a u. Es pa' ella nada más. Siento que están tirando piquete a los ojos. Porque ustedes saben que hay un artista que anda publicando dos mujeres. Que él siempre tiene dos mujeres. ¿De quién estamos hablando? Comenta aquí en los comentarios. Yo estoy asustado. A mí me está dando hasta calor. ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Qué! ¡Abusador! La oportunidad de tú comprar un Bugatti era en la subasta, cabrón. No, espérate. No puedo así. ¿Sabes lo que fue eso, eh? No puedo así. Le dio. Le dio, no. Lo degrano fue. El primer rango, costado. La oportunidad de tú comprar un Bugatti era en la subasta. ¿A qué se refiere? A la subasta que se hizo hace como dos meses, donde se estaba subastando el Bugatti del Alfa que se quemó. El Bugatti que se quemó del Alfa se subastó, por si ustedes no lo sabían. Y se estaba vendiendo por Chele. Y oye, donde él le dice. Ah, la oportunidad de tú comprar un Bugatti era en la subasta. La oportunidad de tú verte en un Bugatti era comprando el que se quemó, que era mío, cabrón. ¡Aquí los cuerdos están lloviendo! 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 ¿Quiere saber qué estamos haciendo? Presión cancha entera, eh. ¡Presión cancha entera! ¡Aquí los cuerdos están lloviendo! Mujeres bellas, mujeres hermosas. De verdad que estoy sorprendido. Este video está lleno de modelos y todas están una más buena que otra. Están abusando a nivel de chapa. ¡Aquí los cuerdos están lloviendo! ¡Aquí los cuerdos están lloviendo! ¡Quiere saber qué estamos haciendo! Cuidado, cuidado, que por ahí siento que viene fogón. ¡Toron, tontón, 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 tontón! Vamos a hacer una pausa aquí. ¿Qué significa Toron, tontón? Para la gente que nos está siguiendo de otros países y no conoce el léxico dominicano. Toron, tontón, tontón se refiere a esa persona que se considera grande, fuerte, superior, imponente dentro del barrio. El que es supuestamente el más guapo real. Por ejemplo, una comparación literal. Cuando en el barrio hay un tipo que se busca su dinero, que controla, que siempre anda con tigre duro. A esa persona se le llama el Toron, tontón. Cuidado, quítate de ahí que por ahí viene el Toron, tontón. Por ahí viene el grande, el patrón, el que sabe. Cuidado que por ahí viene el Toron, tontón. Este tema es una tiradera. Este tema es una tiradera. Dios mío, qué leche. Dios. Pero estas mujeres se están rajando de buena. Me gusta esa parte, me gusta esa parte. Damele, damele, damele 0, 0, 0, 29 para atrás. Me gusta esa corito, me gusta ese corito donde el alfa dice. Me gusta. Eso se oye como bacano en el disco. Chequealo ahí, chequealo ahí. Oye bien, dice. Eso es como que antes de entrar con el verso. Can, de Maja. Pan, viene la vaina. Seguimos ahí, dice. Mujeres bellas, mujeres hermosas, de verdad. Se va a pegar este gesto, se va a pegar este gesto en la calle, oíste. Cuando el disco esté sonando, tú verás que ese disco viene con todo y su baile. Cuando ese disco esté sonando, tú verás a la gente en la discoteca. Es una vaina, ¿eh? Claro. La planta del barrio, el control del calentón. La planta del barrio, el control del calentón. El que sabe soy yo, ¿eh? Cuidado, malvada, diablo. Lo que perrita. Ey, se oye durísimo esa vaina, oíste. Se pasaron, de verdad. Yo sabía que en el momento que se diera la colaboración entre el alfa y Braulio Fon iba a haber problema. Yo estaba claro de eso. Primero, estamos hablando de que el alfa es líder en su género. No es un secreto para nadie. Sabe jugar con el dembow, con el instrumental, con los colores, con los tiempos, con los versos, con los chanteos. Eso es muy importante. Pero Braulio Fon es rapero, es rapero de callejón. Y la está aplicando en dembow. Esto es un problema, ¿eh? Y más adelante voy a explicar por qué. Me encanta el video. Quiero aprovechar y felicitar de manera personal al director audiovisual. Está muy, muy bueno el video real. ¡Viene, viene, viene! ¡Ataca! Si no es Fon es contrario, ¿eh? Oye, ¿cómo que dice ahí? ¡Fon! Vamos a prestarle atención a esta parte. Dos, dos. Vamos a prestarle atención a esta parte porque quiero que analicemos. Línea por línea, el verso de Braulio. Braulio va a aprovechar y va a agarrar en este disco y le va a pasar guillotina a todo el que se la tenía guardada. Llévense de mí, ¿eh? Hoy le va a dar. Hoy le va a dar. Claro, hablando claro, ¿eh? Síganme los que están conmigo, dice. Alfa, mira como lo vuelvo pitrafa. Quieren detonarme, pero no le sirve su falacia. Alfa, mira como lo vuelvo pitrafa. Quieren detonarme, pero no le sirve su falacia. ¿Qué es pitrafa? Pitrafa es comida de perro, señores. Loco, pitrafa es comida de perro. Usted va al mercado, a donde el carnicero, y le dice, dame 10 pesos de pitrafa. Y pitrafa son los recortes de la carne, la basura, lo que no sirve. Los pellejos, los cueros, los pedazos de quijá. Los galillos, los pedazos de jocico, la tripa. Mira como lo vuelvo pitrafa, como lo vuelvo comida de perros. ¿Eh? El tipo no anda en gente. Déjame ver, dámelo un chinchín para atrás. Eh... 2.5. Vamos a escuchar bien ese verso completo. Mira como lo vuelvo pitrafa. Me gustó lo que seguía ahí mismo. Vamos a darle, dice. Mira como lo vuelvo pitrafa. Quieren detonarme, pero no le sirve su falacia. Quieren detonarme, pero no le sirve su falacia. Me quieren detonar, me quieren explotar, me quieren sacar del juego. Pero no le sirve su falacia. O sea, lo que están haciendo creer es mentira y no le funciona. Su cotorra tan floja porque su cuarto no ahorra, porque lo borro del mapa cuando... Su cotorra tan floja y de su cuarto ustedes no ahorran. O sea, ustedes se están buscando, pero no están ahorrando. Por eso están quedados. Su cotorra tan floja. Y de su cuarto no ahorran. Oye bien, ¿eh? Porque lo borro del mapa cuando le monto una estrofa. Porque lo borro del mapa cuando le monto una estrofa. 0-12. 2-12. 2-12. Esto está serio, ¿eh? Viene ahí y dice... 2-7 en YouTube y en mi país te di Capú. Ata fila no te mario, yo sueno mejor que tú. 2-7 en YouTube y en mi país te di Capú. ¿Qué significa Capú? Hay un juego en República Dominicana que mucha gente conoce. Es un juego de largo popular del barrio. Se llama Capú y no te abaje. Eso es cuando tú tienes algo en la mano. Pa, te lo tumban y lo recogen del piso. Capú y no te abaje. Te lo robé, te lo quité, te lo tumbé de las manos. Le llegaste. 2-7 en YouTube y en la calle te di Capú. O sea, te saqué del juego, Rochi. ¿Eh? Cuidado. Es que no le están llegando que se lo están comiendo. Demonios, güey. Que tú eres calle de qué. No me convence tu actitud. A 200 le pasé y le di tres palos de luz. Que tú eres calle de qué. No me convence tu actitud. A los tígeres que supuestamente son de que calle, de que guapo, de que yo sí, que yo sí le aplico, que yo sí le doy, que yo sí lo dejo corto, que yo sí ando al mago, que yo sí de granos gente. Que tú eres calle de qué. Compañero, no me convence tu actitud. Te di Gabela. Te di ventaja en la carrera. Te di tres palos de luz. ¿A qué se refiere? En República Dominicana, cuando se corre en la calle, le di tres palos de luz. Es que le dio tres postes de luz. La distancia de tres postes de luz de ventaja. Oye, dale para atrás y espérate, dale para atrás. Dos quince, dos quince. Déjame, déjame ver, déjame ver bien, que no quiero que se me vaya, no quiero que se me vaya. Tengo una pequeña confusión aquí, en los postes de luz. Si le di tres palos de luz o le saqué tres postes de luz. Vamos a ver qué es lo que, espérate. Déjame ver, para no confundir la gente. Viene, dice. Bueno, mejor que tú, que tú eres calle de qué, no me convence tu actitud. A doscientos le pasé y le di tres palos de luz. Ok, que tú eres calle de qué, no me convence tu actitud. A doscientos le pasé y le di tres palos de luz. O sea, te di ventaja, cabrón. Y como quiera te pasé. Como quiera te dejé botado. El menor de las setenta que se montó en un Mercedes. Yo soy el que tiene el grajo, mira cómo él te va a ir. El menor de las setenta que se montó en un Mercedes. ¿A qué se refiere? El menor que pegó el disco de las setenta, que se montó en un Mercedes. De las setenta es una pasola. El menor que se pegó con el disco de las setenta, que se compró un Mercedes. ¿Le llegaste? ¿Cómo es que va la vaina? Oye, esto es personal, ¿eh? Yo soy el que tiene el grajo, mira cómo el tema hiede. Yo soy el que tiene el grajo, mira cómo el tema hiede. El grajo, para nosotros, es el saoco. Lo que usualmente se conoce como grajo. Como bajo en los sobacos. En República Dominicana es el saoco. Cuando una canción tiene grajo, una canción tiene saoco. Una canción tiene machuqueo. El dembow que no da grajo, no corre. Y mira lo que él dice, yo soy el que tiene el grajo. Mira cómo el tema hiede. Yablo, qué punchline. Ustedes quiero pirar mucho, pero no tienen un chele. Y para Nueva York me voy porque yo tengo mis papeles. ¡Toma, abusador! ¡Qué galleta! ¡Criminal! ¡Demonios! ¡Dale pa' atrás! Sí, merece. Merece un repeat. Merece un repeat. 2.25. Merece un repeat. Vamos a analizar este verso de nuevo que está muy picante. ¡Diablo! Loco, le dejó caer un blow de una tercera. Real. Me sorprendió Fogón. Dice... Tú quieres opinar mucho. ¿A qué se refiere? Tú quieres hablar mucho. Tú quieres, tú quieres siempre estar comentando. Tú quieres opinar mucho. Y no tiene ni un chele. No tiene dinero. Y para Nueva York yo me voy porque yo sí tengo mis papeles. Señores. Le ha salido cara esa visa, Roche. Tú no eres un toro, tontón. Tú eres un tonto. De chael o de imperio, como quieras te la rompo. ¡Toma! Tú no eres un toro, tontón. Tú eres un tonto. De chael o de imperio, como quieras te la rompo. ¿A qué se refiere? Que tú no eres tigre, nada, manito. Tú eres un palomo. Sea de chael el instrumental o sea de imperio, como quieras se la pongo. ¿Le llega a ti? Lo tengo en para con los versos que yo monto. Mario, tú no creces por más que te come el hongo. ¡Epa! Lo tengo en para por los versos que yo monto. Lo tengo preocupado, lo tengo asustado por los versos que yo monto. Mario, tú no creces por más que te come el hongo. ¿Se acuerdan de los tiempos de Mario? Que Mario se comía el hongo. Y se ponía de que grande. Mario, tú no creces por más que te come el hongo. Y le está dando con la que es. Porque ahí hay un tema, tú sabías, ¿verdad? Que el pana tiene un tiempo, en verdad, y está del mismo tamaño. Ahí hay una situación, ¿eh? Cuidado. Señores, esto está demasiado fuerte. Cuidado, ¿eh? Aquí los cuantos están lloviendo. Tú quieres saber qué estamos haciendo. ¿Tú quieres saber qué estamos haciendo? Aquí los cuantos están lloviendo. ¡Ay, ay, ay, ay! Aquí los cuantos están lloviendo. Presión, cancha entera en el barrio. Si no me equivoco, yo creo que soy el 37. El bloque de fogón. Aquí los cuantos están lloviendo. Tú quieres saber qué estamos haciendo. Dios. Señores, esto se va a ir mundial. Quiero aprovechar en este momento. Merece un aplauso real. Braulio Fogón. El tema Torontontón me sorprendió. De verdad que sentí presión. Cancha entera en este disco. El Alfa y Braulio me acaban de sorprender. Real. Demasiado. Yo no pensé que este disco iba a llegar tan lejos. Torontontón. Recuerden seguirme en la plataforma digital. Es el Peluche Radio. Suscribirse a través de mi canal de YouTube. El Peluche Radio. Activen la campana de notificaciones. Y muy importante. Si les gustó el video, denle like. Mientras más like le dan al video, más corre. Compártanlo. Radio Reacción en vivo. A través de la Casa de las Grandes Estrellas 1145. Esto se titula Torontontón, ¿eh? Hay presión en la calle. El Torontontón. ¿Se lo comió, sí o no? Me gustó mucho que montaron un set en la calle. ¿Te diste cuenta de eso? Montaron un set en la calle, brother. O sea, ¿ustedes tienen idea de lo que significa eso? Un set en la calle. En medio del teteo. Una escenografía. Una oficina se montó en la calle. Y el Bugatti parado de frente. El Alfa Money Bank. El banco del Alfa. Presión, presión. Esto es presión, cancha entera. Mira cómo está esa vaina, ¿eh? Capitán, aló. Esto está muy fuerte, señores. Esto está muy fuerte, ¿eh? Va a haber problema con este disco en la avenida. No es un secreto para nadie. Acaba de salir y va pasándolo 300.000 views. Las 300.000 visitas en YouTube. Tiene poquitos minutos de su estreno. Yo, honestamente, las predicciones del peluche. El próximo hit que va a haber en la calle. No me sorprende. Real. El próximo palo que se va a quedar con la calle. Esto es 1.104.5. Esto es 1.104.5. Esto es 1.104.5.